En este caso ya viene la prea, tranquilo, tranquilo, ya que la canté. Ah, ya estoy feliz. ¿Qué? Ya está aquí. ¿La Pepa? Me tira, Pepita, yo te ayudo. Yo te ayudo, tranquila, Pepita. ¡Pipa! ¡Pipa! La original. La verdadera. ¡Pipa! 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 Les cuento que, Pepa Pip, la búsqueda del tesoro, este 27 ha votado. No. O sea que ni vaya por 27. 28 y 29 de noviembre, el del auditorio... ¡Perdón! 28 ha votado. 28 también. El 28 está votado. El 27 también. ¿A quién? Ah, el 27 sí hay. 27. Ha votado. Y el 29 sí hay. Entrada C, telepique. ¡Pipa! 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 ¡Bailamos y cantamos! ¡Pipa! ¡Pip! ¡Pip! ¿A quién está? ¡Pip! 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 en noviembre en el auditorio en el auditorio en el auditorio en el auditorio y le dije Pepa gracias por haber venido chau nos dejamos por la frente Pepa quédate conmigo vayamos a Valeria Pepa quédate conmigo mira Pepa mira Claudia gracias